Bueno, hola a todos y a todas, mi nombre es Lino y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una receta muy chula, chula más que nada porque me ha costado bastantes horas de tiempo de investigación hasta poder llegar a la fórmula final y se trata de cómo hacer un limpiador de ácido salicílico para la cara, especialmente especializado en pieles, grasas y con tendencia acnéica. Antes de empezar con el vídeo, recordaros que a finales de este mes, a finales de julio, estaré haciendo los talleres presenciales aquí en el instituto y que aún estáis a tiempo de apuntaros. Entonces, echar un vistazo al vídeo que acabo de subir hace nada sobre esto de los talleres y si os interesa, pues ya sabéis que podéis venir aquí, nos conocemos y hacemos unas recetas y aprendemos un montón sobre formulación. Así que echarle un vistazo. Bueno, vamos con el vídeo de hoy y el protagonista de esta receta es el ácido salicílico. El ácido salicílico se puede clasificar dentro de los beta-hidroxiácidos. Los beta-hidroxiácidos son unos ácidos orgánicos. Lo de ácido le viene porque tiene el grupo carboxílico, el COOH, donde ese H del grupo carboxílico es el hidrógeno o el protón que se suelta a una disolución acuosa y por eso tiene ese carácter ácido. Lo de hidroxiácido es porque aparte de tener el grupo que lo convierte en un ácido, un grupo carboxílico, tiene también un grupo OH, que es un grupo alcohol, entonces eso lo hace hidroxiácido. Y lo de beta-hidroxiácido es porque ese OH está en la posición beta. Los hidroxiácidos pueden ser alfa-hidroxiácidos y beta-hidroxiácidos. Los alfa-hidroxiácidos son mayoritariamente solubles en agua, como son ácido láctico, glicólico, málico, tartárico, mandeleico, etc. Y los beta-hidroxiácidos, como el ácido salicílico, son insolubles en agua o muy, muy, muy poco solubles. Se puede disolver una cantidad muy pequeñita. Son más bien liposolubles, solubles en aceite o en determinados disolventes orgánicos, como por ejemplo el propilenglicol. Es justo esta característica que tiene el ácido salicílico de ser más lipófilo que hidrófilo, lo que le hace ideal para las pieles grasas. ¿Por qué? Porque penetra con muchísima mayor facilidad que cualquier otro principio activo en los folículos sebáceos. Ayuda a mantener los poros de la piel limpios y a evitar los comedones. Además, es seborregulador y tiene capacidad bacteriostática, y es por esto que es ideal para pieles grasas y con tendencia acnéica. Al igual que la mayoría de hidroxiácidos utilizados en cosmética, tiene acción también exfoliante y keratolítica, ya que destruye las células muertas de la piel y las capas más superficiales de la misma. Favoreciendo así la renovación celular y estimulando la producción de colágeno, elastina, etc. Nosotros vamos a hacer un gel limpiador de ácido salicílico al 2%, ya que es una concentración bastante óptima y es a la concentración a la que suelen trabajar la mayoría de las marcas de calidad. Aunque no es una sustancia fotosensibilizante, es verdad que el uso del ácido salicílico hace que nuestra piel pueda estar un poco más desprotegida por esa acción exfoliante, por lo que es muy importante el uso de protección solar cuando utilicemos en general cualquier tipo de exfoliante y de alfa hidroxiácidos y beta hidroxiácidos. Bueno, pues como os comentaba, lo que vamos a hacer es un gel limpiador de ácido salicílico. Este gel está hecho en base agua, pero claro, yo os he dicho que el ácido salicílico no es soluble en agua, entonces ¿cómo hacemos? Vale, pues lo que se hace es, en un principio se coge el ácido salicílico y se disuelve en un disolvente orgánico donde sí sea soluble, como es el propilenglicol y la glicerina. Entonces disolvemos primero el ácido salicílico en el propilenglicol y la glicerina. Y por otra parte preparamos nuestra mezcla tensioactiva que va a constituir el gel de ducha. Y luego juntaremos el ácido salicílico disuelto en el propilenglicol con la disolución acuosa donde es soluble la disolución de propilenglicol. Y como es una solución tensoactiva, donde además está presente el propilenglicol, al 2% al menos no precipita el ácido salicílico. Si lo intentáis hacer de cualquier otra forma, puede ser que se os disolviera en primera instancia el ácido salicílico, pero luego cuando se enfriara o cuando pasara un rato, el ácido salicílico cristalizaría, o sea, precipitaría en la disolución. Y no estaría haciendo ningún tipo de acción cosmética en nuestra piel. Pero bueno, no os preocupéis porque ahora en el procedimiento lo vais a ver y os va a quedar muy claro. Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo y vamos con el procedimiento. Comenzaremos preparando nuestra mezcla tensoactiva. Empezaremos pesando el agua destilada, que serán 67 gramos. Vamos a hacer la receta para 100 gramos. Como sabéis, esta agua destilada podéis sustituirla por hidrolatos, aguas florales, extractos angosos, etc. Pesaremos ahora el tensoactivo en polvo, que serán 6 gramos de cocosulfato sódico. Yo os aconsejo que utilicéis el SCS y no otros tensoactivos en polvo, como el SCI o el SLSA, porque sale mucho mejor la receta con el SCS. O sea, sale mejor de viscosidad, sobre todo. Este es el tensoactivo aniónico. Y como un tensoactivo no iónico, yo estoy utilizando 5 gramos de coco glucósido, que también podéis sustituir por decil glucósido o coca mizmea, tea o dea. A continuación, voy a añadir un gramo de lucidal. El lucidal es un conservante bastante flojito, que a mí me gusta utilizarlo como reforzante de otros conservantes. En este caso, no voy a poner otros conservantes, porque el ácido salicílico ya tiene una acción conservante en sí, por lo de que es bacteriostático. Pero bueno, por reforzar un poco la fórmula, pues decido añadir eso. Nos llevamos la solución tensoactiva a calentar, para favorecer la disolución de los tensoactivos. Y mientras tanto, vamos a preparar la disolución de ácido salicílico, que comenzaremos preparándola pesando los 2 gramos de ácido salicílico. A continuación, agregaremos el disolvente, que es el propilenglicol, que también emplearemos 2 gramos. Como veis, una cantidad bastante pequeña. Y agregaremos también la glicerina, de la que también usaremos 2 gramos. Ahora, esta disolución, que no se puede disolver realmente, porque hay demasiada cantidad de soluto, nos la tenemos que llevar a microondas, para que al calentarse se pueda hacer un litro. Pero antes, vamos a dejar lista la disolución de tensoactivos, es decir, bien disuelta y sin espuma, para que justo cuando saquemos del microondas, la disolución de ácido salicílico, sea agregarlo y ya está. Entonces, lo que he hecho ahí es pulverizar un poco de alcohol 96, para quitar esas burbujas, que me molestarán. Entonces, ahora esta disolución de ácido salicílico, me la llevo a microondas, y nada, con menos de 10 segundos de microondas, que se calienta, ya está disuelto y ya la podemos agregar. Fijaros en el pH, he conectado la sonda de pH, que inicialmente tiene un pH de 10, alcalino, por culpa de los tensoactivos que mayoritariamente tienen ese carácter alcalino. Y al agregar el ácido salicílico, me baja de golpe a un pH de 4. Claro, porque el ácido salicílico es un ácido, entonces nos baja el pH. Nosotros queremos que el pH sea de 4,5, que es el pH al que se suelen formular los geles de ácido salicílico. Entonces, vamos a subirlo añadiendo un poco de hidróxido sódico de sosa cáustica. Entonces, pues nada, ponemos un poquito de agua en un vaso, un poquito de sosa. Mucho cuidado con esta disolución, porque además de calentarse, porque la disolución es exotérmica, es bastante corrosiva. Y lo que tenemos que hacer es ir añadiendo un poco gotita a gotita, hasta que nos suba el pH a 4,5. Por supuesto, no os preocupéis por el tema de la sosa, porque añadirle sosa no significa que nuestro gel vaya a ser corrosivo y malo para la piel. O sea, la estamos añadiendo para neutralizar parte del ácido salicílico, que se va a convertir en salicilato sódico. Estamos haciendo un tampón dentro del gel, pero vaya, que no se convierte en un producto corrosivo. Ahora vamos a añadir la tegobetaína de coco, con incicocamidopropilbetaína. Este tensoactivo es un tensoactivo anfótero, que a pH ácido se comporta como cationico, y que por lo tanto es incompatible con los tensoactivos aniónicos. Esta incompatibilidad nos da a nosotros una ventaja, que es la formación de una red tridimensional de un complejo tensoactivo aniónico-cationico. ¿Y esto qué va a hacer? Pues espesarnos el gel. Como veis, la adición de este tensoactivo provoca el espesado del gel, con una viscosidad que como veis es muchísimo más que adecuada. O sea, es perfecta, y sin el uso de espesantes. Lo que sí que es importante es que pulvericéis alcohol 96 sobre la superficie antes de añadir la tegobetaína, para quitar esa espuma y que luego no se quede esa espuma dentro de lo que es la disolución, o sea, atrapada. Y así evitaros las burbujas. Como veis, el gel que yo he hecho sí que tiene algunas burbujitas, pero esto sí que se irá en cuanto pase un poco de tiempo. Y como veis, pues la viscosidad es que es perfecta. A mí es que me encanta hacer el espesado con la tegobetaína, la verdad. Y bueno, pues como prueba, más que nada para que veáis un poco la espuma y tal, con esto que me ha sobrado, voy a probar a lavarme las manos. Aunque por supuesto, recordad, es un gel limpiador para la cara. Pero bueno, para que veáis un poco la espuma, de verdad que es un gel que queda muy espumoso, muy cremoso y con sensación humectante para la piel. Yo, desde que lo he formulado, se ha convertido en una de mis recetas favoritas. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, la receta la he intentado hacer muy sencilla. Es decir, he utilizado solamente agua destilada, solo los ingredientes puramente necesarios. Pero lo he querido hacer así como para no distraeros demasiado con principios activos y ingredientes menos importantes. Pero que sepáis que, por supuesto, el agua la podéis sustituir por hidrolatos, aguas florales, etc. Podéis utilizar principios activos, extractos, etc. Yo la he querido hacer muy simple como para no distraer la base y lo importante, que es la disolución correcta del ácido salicílico. Que en un principio no es hidrosoluble. En un medio hecho de agua. Bueno, pues me despido ya. Recordaros que si os interesa todo esto de los alfa hidroxiácidos y os mola este tema de una cosmética un poquito más complicada, un poquito más allá. Y el tema de las nuevas formas cosméticas. Os interesará mucho el taller presencial A. Que lo podéis encontrar y os podéis informar en la página web. Así como todos mis cursos donde os podéis hacer unos expertos de formulación. Y pues nada, echadle un vistazo. Suscribiros si no lo estáis y dadle a leyes si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.